¡Cumplirá! ¡Sovecito! ¡Y con saborcito! ¡A pulpo! ¡Eso! ¡Hey! 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 Oye, mi mariano, amarrame la vaca 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 Oye, mi mariano, que se va para el corral Oye, mi mariano, que se va para el portero Oye, mi mariano, se lo llevan los cuateros Oye, mi mariano, se lo llevan los rateros Oye, mi mariano, se lo llevan los rateros ¡Hey! 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 ¡Y con saborcito! ¡A puso! ¡Hey! 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 Oye mi hermano amarrame la vaca Oye mi hermano amarrame la vaca Oye mi hermano que se va para el corral Oye mi hermano que se va para el potero Oye mi hermano se lo llevo a los guateros Oye mi hermano se los llevo a los rateros ¡Un frío! ¡Sabesito! ¡Sí! Si se pierde la vaca, ¿quién me la pagas? ¿Quién me la pagas? Si se pierde la vaca, ¿quién me la pagas? Si se pierde la vaca, ¿quién me la pagas? 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 ¿Quién me la pagas?